Los cuentos de amor, los cuentos de princesas, ¿cómo terminan? Casi siempre con la frase y fueron felices para siempre. En esta ocasión, esta relación en específico, terminó con la frase y lo bailado nadie nos lo quita. Michelle Renaud y Danilo Carrera a través de redes sociales anunciaron que ellos oficialmente terminaron su relación. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Tanto el actor ecuatoriano como la actriz mexicana compartieron el mismo mensaje con la misma imagen. En sus respectivas cuentas de Instagram hablaban del final de su relación sentimental, pero no de su relación amistad. Al inicio de este mensaje ambos escribieron, Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita. Queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca, tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos, en quererlo todo. Hace algunas semanas empezaban los rumores de que esta relación había llegado a su fin, pero realmente nunca pensamos que fueran a hacerse realidad. Ni Danilo ni Michelle contaron las causas de su separación, la cual, para ser sincera, algunos los tomó de sorpresa. Ya que esta pareja se notaba súper mega enamorada en redes sociales, con esto podemos demostrar que de verdad no podemos creer en todo lo que vemos. Todavía el pasado diciembre, Danilo compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en compañía de Michelle, mientras que ella, hace tan solo una semana, publicó un mensaje tan romántico para felicitarlo por su cumpleaños. Michelle compartió una fotografía dándole un besito en la mejilla al actor. En esta imagen, ella escribió lo siguiente como descripción. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Que tengas un año lleno de bendiciones, trabajo, éxito, salud y mucho amor. Y estoy convencida de que así será, porque como la pasas en tu día, la pasas en el año y hoy fue increíble que nos nevara. ¡Wow! Aunque algunas personas dirán que solo fue granizo. ¡Danilo Carrera, te amo mucho! Esta solamente se trata de una fotografía de las miles que existían de la pareja. Otros internautas aseguran que esto ya se veía venir y que no les sorprendió para nada la noticia de su ruptura, pues ya desde el mes de diciembre se hablaba de que entre ellos existía uno que otro problemilla. La revista TV Notas aseguró que Danilo y Renaud ya ni siquiera se hablaban y que sus conflictos como pareja habían causado estragos al interior de la producción Quererlo Todo. Esta telenovela de Televisa con gran éxito donde ambos participan. Lo extraño es que cuando salió esa publicación, ambos como que quisieron darle indirecta de que no era cierto que seguían juntos. En esos días Michelle escribió en su cuenta de Instagram. Y un día me di cuenta que no tengo que hacerlo todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar, que haya quien le gusta mi versión más original, de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas lo curan todo, y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. Danilo quiso aprovechar este mensaje tan bello escribiéndole nuevamente unas palabras muy hermosas a Michelle, asegurándole lo siguiente. Me encantas Curzi y me encanta despertarte con Marcelo. A besos en la mañana, lo mejor de mi día. Parece ser que a esta pareja le encanta hacer anuncios a través de redes sociales. De hecho, ellos confirmaron su romance a través de sus cuentas. El 16 de junio del 2019, ambos compartieron una fotografía donde aparecían abrazados, mirándose de frente y más que nada celebrando el gran amor que existía entre ambos. Renaud y Danilo trabajaron juntos en la telenovela Hijas de la Luna, transmitida entre febrero y junio del 2018 por Televisa. Para ese momento ya existían muchísimos rumores de que entre ambos había algo más que una amistad y obviamente una relación de trabajo. En mayo del 2018, Renaud dio a conocer que se estaba separando de Josué Alvarado, esposo con el cual se había casado desde el 2016, quien de hecho es papá de su hijo Marcelo. Al poco tiempo, Michelle y Danilo decidieron engañarnos, ya que a través de un video en Facebook, negaron los rumores acerca de un supuesto romance entre ellos, asegurando que la química que veíamos entre ambos solo era por el trabajo y era una química que era para el público. De Danilo Carrera sabemos que desde el 2018 él se divorció de la venezolana Ángela Rincón. Después de tres años de novios, ellos se casaron en el 2015. Y a pesar de que sabemos tanta información de estos dos famosos y de su relación, no sabemos cuál habrá sido la o las causas de su separación. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, ya que aquí, en el Moro de la Fama, si existe alguna actualización, con mucho gusto yo te haré un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres seguir viendo contenido sumamente interesante y excelente, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.